Diez años de música, diez años de éxitos. En noviembre, celebra junto a él sus diez años de carrera artística desde la primera fila. Hola, soy Danilo Rosero y te espero en la primera fila de mi show. Danilo Rosero, concierto sinfónico, primera fila. Participa con todos tus datos en nuestra central de oyentes 2256400 o mensajea al 1011 con la palabra concierto. Hoy te confieso vida en mi show. Danilo Rosero, primera fila. Tour, acompáñame. Guayaquil, 22 de noviembre. Teatro Sánchez Aguilar. Y con él, Obi Bermúdez, artista invitado. Hola, soy Obi Bermúdez y este 22 de noviembre estaré con Danilo Rosero en su concierto y te vamos a mirar a los ojos. En noviembre, mes de la música en tu radio. Solo en Radio Disney. Radio Disney, eso que quieres sentir. Radio Disney. Radio Disney. bait.